De esa forma comenzamos con el primer balz de la noche, por ello recibimos aquí en el centro de la pista a su abuelo, el señor Samuel Varela. Así que fuerte el aplauso por supuesto para el abuelo de la quinceañera. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido y en quince años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído, y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron de pasión, como un regalo que no perecí. Como si jamás te me marcharas, ojalá no pudieras despedir de que ya, por favor no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti, que a veces siento enfadado, no puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive el día de hoy, y me atrevo a inspirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron de pasión, como un regalo que no perecí. Y fuerte el aplauso por supuesto para su abuelo, el señor Samuel Varela. Y ahora recibimos aquí en este escenario a su tío, el señor Samuel Varela. Y ahora recibimos aquí en este escenario a su tío, el señor Samuel Varela. Siempre estarás Siempre estarás Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Quiero que no merecí Como si jamás Ni que me fallaras Ojalá pudiera perderte Por favor, no crezcas más 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 Y fuerte, fuerte el aplauso por supuesto Para su tío El señor Samuel Barrera Por favor, no crezcas más